Buenos días a todos Buenos días, ¿cómo estamos? Un día más en la tertulia Hoy tenemos a un invitado que me hace mucha ilusión Dani Navarro Entrenador de la Academia Ad-In Portas Puentes Un tío fenomenal, nos lo vamos a pasar bien con él Dani, vamos a unirte por aquí A ver si te encuentro Vamos a ver, Dani Navarro, lo estamos uniendo Con nosotros en breve Dani ¿Qué pasa Gonzalo? Buenos días tío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, bien, bien Aquí como todos, encerrado ¿Cómo va el síndrome Spiderman? Me subo por las paredes Bueno, vamos haciendo Por suerte aquí tengo una terraza Y puedo ir haciendo un poquito Pero bueno, está complicado el tema Está difícil ahí para todos Sí, tío, y hoy he leído noticias que nos van a tener hasta el día 26 Posiblemente Con lo cual Con lo cual Hay que pasar bola Hay que pasar bola Está difícil, hay que aguantar ahora No, no queda No queda otra Pero bueno, nada Hay mucha gente que te conoce Mucha gente no te conocerá por aquí Bueno, cuéntanos tío 34 añitos Dejaste de jugar a los 17 Te pones a entrenar Y bueno, cuéntanos un poquito A grosso modo tu trayectoria ahí Bueno, un poco lo que tú has dicho Sí, con 16 cuando cumplí a 17 Pare de jugar Porque económicamente Pues nos era imposible Y bueno, a raíz de ahí Yo tuve un entrenador Que quizá me marco un poco Sentí que me enseñó mucho Que fue Jordi Campos Jordi Campos Y bueno, a partir de ahí Pues dije Bueno, pues por qué no Intentar conseguir Lo que querías conseguir De jugador Pues de entrenador ¿No? Pues las mismas metas Pero en diferente En diferente posición Y bueno A raíz de ahí Obviamente era un crío Y tenía una mentalidad de crío Pero bueno Fue un poco la idea que yo cogí Intenté acabar el bachillerato Compaginándolo Con trabajo Que trabajaba en Sánchez Casal Por las mañanas Y cuando empecé a viajar Un poquito ya Así con 19-20 Pues ya dije Ah, fuera Es que me quiero dedicar a esto Yo paré de estudiar Y básicamente Pues desde entonces Es lo que he hecho Y nada Tuve la suerte ahí que Que entre comillas Pues confiaron en mí Y me pusieron A entrenar en un sitio Que tenía cerca Pues a entrenadores Como Germán Como Valseis Que pues bueno Pues que Que al final Pues si eres humilde Y estás al lado De esta gente Y quieres escuchar Pues aprendes una barbaridad Entonces Entonces Aparte de aprender mucho Con ellos Pues pude tener Una gran relación Y ya con los años Pues ya iniciamos El proyecto de Atín Que con Albert Y Germán Diez añitos lleváis Casi, ¿no? Ya Sí, sí, sí Empecé yo Porque Germán Se incorporó Un poquito más tarde Empezamos Albert y yo Que Albert tenía unas cosas Con la Federación de Malasia Y luego Se añadeó Germán Y es cuando hicieron Cuando hicieron la academia Y ya desde Eso era Dos mil Finales 2010 Principios 2011 Hasta ahora Muy bien, tío Hostia, pero tú has sido Un tío, macho Que 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 tú empiezas pronto De entrenador Pero a mí me da la impresión Por No te conozco tampoco Tanto Hemos coincidido Nos seguimos en Instagram Hemos hablado varias veces Pero tú has empezado Picando piedra, ¿no? Tú has empezado De entrenador Sí Sí Mucho Bueno En todos los sentidos Cuando empecé Al principio Muchas horas Humildad Humildad Y a picar piedra Formarse Sí Al principio Pues obviamente No tienes experiencia Y bueno Yo estaba en la academia Y entrenas Pues a quien te pongan ¿No? Pero bueno Luego Tú habrás hecho Adultos Habrás hecho Alta competición Baja competición Habrás hecho Todo el espectro Todos los perfiles De jugadores Sí Bueno Más Más alta competición Y gente Pues bueno Más joven A lo mejor Que no tenía tanto nivel Que al final Es trabajo igual Y hay que hacerlo Igual de bien Con la misma motivación Y bueno Lo que sí es cierto Bueno Lo que he dicho antes Un poco Que tuve la suerte De que De que quizá Pensando que Tenía proyección Me pusieron Me pusieron cerca De Germán A edad A edad muy temprana Entonces Al final Ahí Tuve la suerte Que empecé A entrenar A los chicos Juniors Que jugaban Qualies De future Germán Iba con otros Chicos Que jugaban Mucho mejor Y bueno Estar Estar cerca De ellos Pues en el fondo Es lo que te hace Pues para mí Coger el nivel ¿No? Que hacer cursos Y todo esto Está muy bien Pero al final Yo llevo desde A lo mejor Desde los 21 22 años Viajando 35 semanas Cada año Pues Yo creo que Eso es lo que realmente Bueno Sacrificas muchas cosas Tu formación Más que académica Es empírica Es de pista Y de pista Y de pista Y de pista Y aprender De tal lado ¿No? Sí Al final Bueno Es lo que tú dices Siempre En repetición ¿No? A la hora Para el jugador Pues para un Entrenador Horas Horas Y estar cerca Eso no se lleva Oye Dani Que hoy en el mundo La gente quiere ser Entrenador muy rápido Y dar ronga arroz El primer año Sí Sí Bueno Es lo que decía Ayer el Viloca Que hay Algunos entrenadores Que para él Son unos criminales Yo pienso un poco Igual Al final Echamos la culpa Mucho a los padres Que si el jugador Etcétera Pero yo creo Que también Hay que ser autocrítico Y hay muchas veces Pues que Que el entrenador No hace bien las cosas Y yo entre ellos Seguramente Muchas veces No lo habré hecho bien Pero Pero bueno Tienes que Tienes que ser consciente Que al final Estás trabajando Con Con personas vivas ¿Sabes? Que no estás haciendo Piezas de coche Total Y yo creo Que Que hace falta Empatizar mucho más Con el jugador Y también En muchas ocasiones Que el jugador Empatice mucho más Con el entrenador Y hay que ser autocrítico Y a veces Tiene la culpa La culpa Unos Y otras veces Las tiene otro Pero Pero todos Nos equivocamos Es muy alabar Un tío tan joven Como tú Que tenga Una mentalidad Tan humilde Bueno Al final En casa Es un poco Lo que Lo que he masticado Bueno Padres separados Mi madre trabajaba En tres sitios Para yo Bueno Pues para comer En el fondo Porque no podía Pagarme ni los entrenos Y Y Un poco también Pues la finalidad Que cuando yo me puse A trabajar Dije Joder macho Si Con lo que ha currado Mi madre Simplemente Para que a mí No me falte de nada ¿Sabes? Que al final El sacrificio No era mío El sacrificio Era suyo ¿Sabes? Pues ojalá algún día Ojalá algún día Yo pueda Yo pueda llegar A estar muy bien Económicamente Para darle Todo lo que ya me ha dado A mí ¿Sabes? De vuelta Y Bueno Yo creo que es lo que He masticado en casa Que Toda mi familia Es muy parecida Entonces Bueno Pues por suerte Pues sí Unos valores De familia Muy buenos Y luego Estar cerca De entrenadores También Que son muy trabajadores Yo que sé El perfecto El caso de Germán Germán es un gran Y es un tío Que ahora porque ha ido Con más jugadoras privado Pero cuando yo estaba En Sánchez Casal El tío iba con Cuatro o cinco tíos Y les sacaba Un rendimiento brutal Y yo no he visto Y yo no he visto a nadie En el mundo Que sea capaz de hacer eso Por ejemplo ¿Sabes? De tener a cuatro o cinco tíos Javi García Sintes Tony Valdejo Valverdu Esa época Esa época que estaba en 300 Y les sacaba un rendimiento espectacular Y al final Pues Por una cosa o por otra Pues vas cogiendo Vas cogiendo un poco Muchas ganas de trabajar Y muchas ganas de echar horas Obviamente he tenido Mis épocas Cuando tenía 18 años Y al final No era igual ¿Sabes? No era lo mismo Era un bala perdida A lo mejor Pero bueno Con el paso de los años Pues vas madurando Y te das cuenta De que Es la única manera Echar horas Y Es un camino Yo creo que es el único camino Que hay Para si quieres ser Un entrenador de competición Como supongo que es Donde te quieres posicionar En un buen entrenador De competición Es la única forma Es pasar horas al principio Aprender Humildad Y nada Y poquito a poco Si tú eres humilde La gente buena Querrá que tú estés Al lado suyo Como te ha pasado a ti Si tú hubieses sido El típico gilipollas El típico agrandao Tú no estás al lado De Germán Seguramente Probablemente Probablemente Seguro Ya al final Como siendo Germán Que te pega la colleja Y dices Sí Sí Y Y más que en el fondo Que ya llega un punto Que al final Germán y Albersi Son mis jefes Pero no son jefes Son amigos ¿Sabes? Es lo que tienes que hacer Si tú sabes lo que tienes que hacer Te tienes que mandar Y hay un respeto mutuo Increíble Entonces Pues bueno La verdad que No me puedo quejar de nada También Al final Un tío como yo Que no ha jugado O sea Si un tío como yo Que no ha jugado Encima va Agrandado Y de que sabe mucho Las posibilidades son Mínimas Pero es que los hay Mínimas Ya O sea Ya es Ya es muy difícil Como para encima hacerlo Más difícil todavía ¿Sabes? Entonces Al final Toca agachar la cabeza Y aprender Y no hay más ¿Sabes? Y cada día se aprende De cualquiera Y aparte tú Macho Por lo que veo Debes ser un tío muy querido Porque desde que anunciamos El live este Hostia Mucha gente Ha respondido muy bien Y me han enviado Muchos mensajes Hostia Dani Muy bien Muy bien Tú debes ser un tío Muy querido Tío Bueno Para quien me conoce Quizás sí Para otros igual No tanto No lo sé Pero bueno Al final Yo siempre trato De ser una buena persona Y sin más Mucha gente No me conoce Y a lo mejor Pues la imagen Que yo doy Puede ser de una cosa Y luego al conocerme Pues tengan Otra Otra visión Yo tenía esa imagen Tuya en un principio Sí Me la han Al final Nos hemos conocido Los últimos cuatro o cinco años Hemos coincidido más Y ha cambiado totalmente Sí Al final Bueno Sí Puede ser la imagen Que expongo Me lo ha dicho mucha gente Con lo cual Entonces Seguro que es así ¿Sabes? Lo que pasa Pues me pasó también Con Ana Alcázar Esto por ejemplo Ana Alcázar No nos Nos conocíamos Éramos cordiales Hola que tal Pero Claro Ya siempre me decía Hostia Me parecías un chulo No sé ¿Sabes? Cosas así Y no nos conocíamos Era simplemente una imagen ¿Sabes? Claro Lo que yo le proyectaba A ella Claro Y bueno Luego al conocerme Pues Que no Bueno Que al revés Que coincidimos en muchas cosas Quizá misma manera De pensar Bueno Esto es como es ¿Por qué te llaman El pollo? Esto fue una cosa De Toni Garzón Cuando estábamos Yo entrené Como jugador En Sánchez Casal Un añito y poco Y bueno Toni Garzón Era como mi tutor En ese momento Y siempre Pues había varios jugadores Y pollitos Éramos los pollitos ¿No? El pollito este El pollito del otro Tal Y al final Todos fueron desapareciendo Y yo seguí Seguí como entrenador Y entonces ya Se quedó el pollito De pollito a pollo ¿No? Sí Se quedó pollito Y ya Pues ahí Ya está Hasta hoy Pero no te molesta ¿No? Que te llamen así No Para nada Para nada Al final Es una cosa Que era con cariño ¿Sabes? Claro, claro Oye una cosa Y tú al pasarte Tantos años En Sánchez Casal Desde pues prácticamente Como Esa pequeñita etapa De jugador Al lado de Germán Tu formación Como entrenador Tu forma de entender El tenis Debe ser muy del estilo De Sánchez Casal De Con mucha influencia De Pato De Emilio Germán Es un continuista En toda esta Esta filosofía Adaptada a los tiempos De Dios Por supuesto Pero debe ser Una esencia Sí Bueno Nosotros Creemos en En esa base Luego al final Con los años El tenis va cambiando Y tienes Tienes que adaptarlo Pero Pero al final Esa base Para nosotros Es buena El trabajar mucho Los pasos Entrar y salir Bueno Adaptado a A las necesidades Pues actuales Que se ha jugado Con mucha más potencia Y quizá Pues Yo qué sé Por decirte algo Lo que hablaba Biloka el otro día Te apartas de revés El que tiene revés Una mano Y la gente No carga tanto En la pata atrás Va más en la pierna Adelante Pero bueno La esencia Y La esencia Es esa Nosotros creemos en eso Y sí Seguimos Pero ya te digo Yo por ejemplo Cuando Hasta que no vino A entrenarme A mí Jordi Campos Que tenía 14 años Que había un señor De mi club Que económicamente Estaba muy bien Y me echaba una mano Y entonces Lo trajimos ¿De qué club sales tú? Perdona ¿De qué club? Club Tenis Reshak En Moncada Y Reshak Reshak Vale Bueno De hecho Tú y yo jugamos Ahí una vez En la final Con Mónaco ¿Qué hice? Jugaste Jugaste final con Mónaco Que perdiste en tres sets Tú ya has retirado En Monaco Estaba tres cientos ahí Y nosotros jugamos Y le dije El otro día le dije a Pep Que porque vino Antonio Pero ya lo tenía Si Antonio no viene Le gano Porque Antonio lo puso en la cabeza Antonio Sí Pues Pues Bueno Ahí jugamos Una buena anécdota Que jugamos nosotros Y ¿Qué tenías ahí? ¿Qué tenías? ¿16 años? ¿15 años? Sí Yo tenía 15 o 16 años 15 yo te diría Pero bueno Había ganado un par de partidos Me hacía ilusión Jugar contigo Y pensé Hostia Con un tío Ha estado Ciento Ciento y pico Voy a disfrutar Y entré a jugar ¿Cuánto fue el partido? ¿Cómo me acuerdo? ¿Cuánto fue? Me pegaste 6-3-6-1 6-3-6-2 Pero andando O sea Ahora de mayor Lo comprendo diferente En ese momento Salí de la pista Que dije Qué mal he jugado Quería aprovecharlo Y jugaba mal Pero claro No me daba cuenta Que me tirabas Todas diferentes Una corta Una larga Una para arriba Una para abajo Salí que Me hiciste un nudo En las piernas Y bueno Lo que te comentaba Que yo hasta que Que no vino Jordi Campos Ahí a entrenarme Yo no No entendía El tenis Era muy joven Tampoco lo entendía Como Conseguí entenderlo Después Pero el tío Yo tenía mejor Revés que derecha No me movía No me movía tan bien Y él me decía Tranquilo Que tendrás mejor Mejor derecha Al final Esto de los pasos Los conceptos Que me enseñó Fueron buenísimos Buenísimos Y Entonces ahí Yo ya Le cogí el gusto Pero hasta que yo No Él no me enseñó Estas cosas Le pegaba la pelota Yo no entendía nada ¿Sabes? Está para aquí Está para allá Y Bueno Yo muy agradecido a él Aunque era muy pequeño Y fue un año solo Al final Yo creo que Bueno Que por circunstancias De la vida Yo quizá Ahí en esos momentos Era bastante maduro Y Y Todo lo que el tío Me decía Yo Lo absorbía Como una esponja ¿Sabes? Y Yo creo que Al final Forma parte Pues de lo que soy Y lo que yo viví En ese momento Forma parte De lo que soy ahora Y Muy agradecido a Jordi Y bueno Si ¿Sabes que a Jordi Yo lo conozco Desde que tenía 10 añitos? Desde el Del tenis en Adrián Sí, ¿no? Era un pequeñajo así el tío Bueno Tampoco es que Sigue siendo un pequeñajo Pero lo conozco Desde los 10 añitos A él Y a gente Desde su entorno Oye Y tú crees que Lo que tú has dicho Es muy importante Y dices Jordi me puso unos conceptos De tenis Empezar a entender el tenis Y nosotros hablamos Muchas veces En la misma línea ¿Tú crees que faltan Entrenadores que enseñen El tenis No a golpear? ¿Tú crees que hoy Hay una carencia de eso? Sí Al final yo creo que Que se ha banalizado La profesión ¿Sabes? Yo creo que Que Bueno Que la gente Por necesidad Te vende Lo que necesite Para conseguir dinero ¿Sabes? Y Yo creo que Se ha perdido Que mucha gente Quizá aprovecha Situaciones Para conseguir jugadores A lo mejor Y quitárselos A otros entrenadores De malas maneras Y Yo creo que Hay que ser Mucho más consciente Y mucho más Sano En ese aspecto Y Bueno Pues Tratar de enseñar Bien No 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 intentar Buscar la triquiñuela Para conseguir A ver si consigo A este A ver si consigo Al otro Y yo creo que Se ha perdido mucho eso Se ha perdido mucho eso Al final Ahora quizá La gente joven Es mucho más frágil Demente Y mucho más embaucable Lo puedes embaucar Mucho más fácilmente Y Ya se ha enseñado mucho A No Yo estoy Una cosa que yo odio Por ejemplo Estoy harto de escuchar Tócalo adelante Y transfiere Tócalo adelante Y transfiere ¿Sabes? Únete al club Únete al club Únete al club ¿Sabes? Estoy Harto Harto La pelota Se toca por el lado De toda la vida No se toca delante ¿Sabes? Quizá El que la toca más delante Quizá es Roger Pero al final Y a lo mejor Con los años Con los años Con los años De plástico Irás tocándola Más delante Más delante Más delante Pero si al final Tú te pones un vídeo En el YouTube Federer Slow Motion Forehand Se ve Que la toca por el lado ¿Sabes? Y yo creo que Ha habido un momento Que Ahora por ejemplo Que estoy entrenando A chicas Ahí es Mucha gente No te apartes Y quémala Reviéntala Delante Delante Pasa la pierna Y yo creo que Que ha habido Unos conceptos Que en vez De ser Constructivos Han sido Destructivos Como no Esta es la manera Y eso vende Eso hoy vende Hoy la gente Lo compra eso Sí, sí Pues es un poco El problema Pero yo creo que Bueno No sé Al final Siempre Yo con Con las chicas Que entreno Al final Sí A veces Somos duros Y les metemos Mucha caña Pero al final Los resultados Siempre llegan ¿Sabes? Entonces Mejor callado Y trabajar Y ya Es un tenis coherente Es un tenis real Es un tenis coherente Cuando te pones A entrenar Ahí en un Sánchez Casal Y llevas 17 Que te llevaras Ya 17 años Entrando Es que tú Entiendes El proceso Que una de las cosas Que se han perdido Hoy es el proceso De aquí A aquí A eso Sí, sí Y luego Que 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 bueno Que pasa Mucho en chicas Bueno Chicos quizás También Pero yo creo Que los chicos Son un poquito Más conscientes Que al final Tú no puedes Medir tu progreso Con la regla De otra Jugadora ¿Sabes? Cada uno Tiene su camino Y uno A lo mejor Se mete con 21 Y otro con 25 Y Y claro Que cada uno Probemos el otro día Con 33 Rompió tu opción Eso es Eso es Y ahí el tío El tío Luchándola 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 Y al final Bueno Pues Pues consigue su sueño Y Y recupera quizás Todo lo invertido Todos esos años Él Quería conseguirlo Y al final El tiempo Que haya estado Metido Ya le compensa Por todo el trabajo Que ha hecho Anteriormente ¿Sabes? Le ha merecido La pena Claro Claro Pero eso Es un discurso Que otro De los discursos De hoy Es que hay que aguantar Hay que aguantar En el tiempo Esto no viene rápido Sí No A cada post De Facebook Que la derecha De Federer En una semana La cabeza De Nadal En un curso El físico De David Ferrer En tres semanas Esto requiere tiempo Es una maratón Yo siempre lo digo Que al final Queremos hacer Como el Usain Bolt Y no Es una maratón Esto es muy largo Y se tienen que dar Muchos Tienen que coincidir Muchos factores Para que Lo consigas ¿Sabes? Pero al final La meta Para mí Tiene que ser A las mías Las chicas que yo entreno Que entrenan a tres Normalmente Siempre les digo Que ojalá se metan Pero al final La meta Para mí Tiene que ser Que si tú te retiras Digas Oye Lo he hecho todo ¿Sabes? Ya No he podido hacer No he podido hacer más Lo he hecho todo He sido profesional He comido bien He hecho esto He hecho lo otro Lo he hecho todo Y no lo he conseguido Me voy tranquilo ¿Sabes? Y para mí Yo creo que Que enseñar Esos valores Es la meta No tanto el Hostia Si juegas así Te metes seguro Cansado ya De todo esto No funciona Esos son Como Arbamos en nuestro argot Vendidas de humo Sí Sí, sí Pero bueno Pero bueno Tú has entrenado A chicos y a chicas Has entrenado Bastante chicos Buendivegas Sempera War Checa Cuando esté a Checa Tuvo algunos años Que estuvo a muy buen nivel Un gran derechote Que tenía el chaval Checa Y también has entrenado También has entrenado Mujeres A bastante nivel O sea Tú Tú cambias Has cambiado tu mentalidad De chicos a chicas Las tratas igual A un chico Cuando entrenas Que una chica Tú tienes buena perspectiva En estos dos mundos Sí Bueno Yo te voy a ser muy sincero Yo siempre había entrenado A chicas Y no A chicos Perdón Y no mostraba ningún tipo De interés Por entrenar a chicas No me parecía atractivo Pero Hice semanas puntuales Con una chica Que entrenaba con nosotros Con una venezolana Andrea Gamit Y Y Y Y en el fondo Viendo la situación De De Aparte de Haber entrenado a estos chicos Viendo la situación Como venía Que yo creo que Mucho exjugador Pasa a ser entrenador De chicos Abrí un poco más Mi cabeza Y dije Hostia Lo tengo mucho más difícil En los chicos Que en las chicas Sinceramente ¿Sabes? Y Abrí un poco la mente Y empecé a A interesarme Mucho más por el tema Hasta ahora Que estoy con las chicas Yo las entreno igual Sí que es cierto Que para mí Hay que Quizá hay que cambiar Un poco El mensaje O la manera De decir las cosas Pero para mí Un momento Lo que es la parte técnica Lo que es la parte técnica Lo que es la pista El trabajo diario Tú entrenas igual A los chicos Que a las chicas Para mí sí Yo los entreno igual Cada uno con su patrón Da la casualidad Que yo las chicas Que entreno Excepto Quizá Una de ellas Son mucho De ponerse de derecha Bastante rápidas Cargan y tiran Con peso Y quizá El patrón de juego Que ha dado la casualidad De estas chicas Que yo entreno Es más enfocado A un perfil De juego De chico Pero Aunque no fuera así Para mí Tienen Que tener La misma manera De entrenar Es que al final Vamos a ser sinceros Los chicos Juegan mejor Al tenis Que las chicas Entonces Tienes que intentar Para mí Cuidado Es opinión personal Vamos a intentar Parecernos a los chicos Que lo hacen mejor Igual que si Que si fuera una actividad Que hacen las chicas Mucho mejor Pues Que los chicos Intenten parecerse Lo máximo A las chicas ¿Sabes? Pero en este caso Yo creo que es opuesto Y entonces yo creo Que es la manera Es que nada más Hay que ver Que muchas chicas No lo hacen Ni están metidísimas Pero al final Nada más Hay que ver Yo que sé Un partido De Tiem Con Rafa Las bolas que pasan Y con la altura Que juegan Y Cómo tiran las direcciones Pues si una chica Consigue hacer Algo parecido Para mí será Buenísima ¿Sabes? Claro Entonces yo También estamos Tus jugadoras ¿Son españolas O vienen O vienen De otros países Vienen De otras culturas? Tenemos varias Pero las tres chicas Que yo me encargo Específicamente Hay una griega Y dos españolas Sí Que ya tienen Una concepción Del juego Si entienden De los conceptos Claro Te viene la típica De Paquia Toda montada Para abajo Y es más difícil Meter los conceptos Sí Puede ser Puede ser No No se me ha No me ha pasado No he tenido Esa situación Pero al final Yo creo que Que no tienes Que cambiarle El patrón Si ella juega Muy agresivo Me parece perfecto Pero tienes que añadirle Unos conceptos Una de las chicas Que yo entreno Andrea Por ejemplo Juega muy agresivo Tiene una Tiene un Un gatillazo De derecha Muy rápido Muy rápido Claro A esta chica Yo no la puedo poner A jugar para arriba ¿Sabes? No Porque En tres juegos Está Está rota Está rota Entonces ¿Qué pasa? Añádele Añádele un tiro ¿Sabes? Hostia Un 20% Añádele un 20% No O Sí O tú tienes Ese es tu patrón de juego Me parece perfecto Pero tú tienes que tirar Una para arriba Solo una ¿Sabes? Y después de tirar Esa para arriba Puedes hacer Cinco de las tuyas Pero necesitamos una ¿Sabes? Entonces claro Cada uno A ella se lo enfoco así A otra A Irene Por ejemplo Que es una chica Que juega muchísimo más Como un chico Muy muy parecido El patrón de chico Pues claro Entonces En este caso Sí que le digo Pues tira más para arriba Espera un poquito más Construye más el juego Adaptarse un poco A cada uno Pero Pero al final Dándole recursos Para poder hacer todo Claro 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 Bueno Hay muchas personas unidas Podéis preguntar a Dani Lo que queráis No veo ninguna pregunta por aquí Dani No te quieren preguntar nada No, no Mucha Mucha risa aquí Edu este me dice On the highest point Porque yo siempre corrijo Siempre corrijo Y digo eso Y el Y el cabronazo Ya me está aquí Quicando Un saludo aquí Un saludo aquí Un saludo a Kino Que nos va a salvar el año Kino nos salva el año Para el año Oye Y Vuestro día a día En Barcelona ¿Cómo es tío? Para que la gente Bueno Mucha gente Mucha gente en el chat Hay mucha gente de competición Que procede de competición Pero hay mucha gente Que no procede No tiene tanto contacto Con academias O O con un alto nivel ¿Cómo es el día a día Vuestro Una jugadora De alto nivel? Bueno Nosotros Al final Lo que Lo que intentamos Enseñar Y A los jugadores Es que Seas mejor O peor Siempre estés pronto En la pista Todo el mundo Tiene los mismos horarios Tiene la misma disciplina Para que no haya diferencias De unos a otros Entonces nosotros Entrenamos en el En el tenis barcino Nos facilitan En las instalaciones Y hacemos De nueve A once y media Por la mañana Tenis Y Y luego A las once A las doce menos cuarto Así Empiezan a hacer el físico Hasta la una y media Va variando un poquito Depende de la situación A veces paramos un poquito antes O Ponemos un poco más de físico Y luego por la tarde De tres a cuatro y media Otra vez Tenis Sí Tenis Y es lo que hacemos Muchas veces haciendo sesiones De físico Un poquito depende De la De De la situación Sí De la situación Del momento Pero Pero al final Lo que intentamos hacer Es que todo el mundo Madrugue Que tengan una rutina Una disciplina A mí me flipan las rutinas Yo soy muy rutinario Me gustan las rutinas ¿Te aguantan las jugadoras Las diez sesiones de la semana? ¿Te las aguantan las diez? Las Las La verdad que las Las mías Yo no tengo ninguna queja Aguantan Aguantan bien Aguantan bien Sí Bueno Llevan ya años Y Al final Bueno Yo creo que Que Lo tienen claro ¿No? Que Saben lo que quieren Sí Claro Si están muy muertas Pues Se les da Se les da Se les da Se les da descanso Pero Pero sí Sí Aguantan bien Porque yo creo que Uno de los problemas Es que los chavales No hacen las diez sesiones De la semana Hay pocos jugadores Que hagan De lunes a viernes Mañana tarde De lunes a viernes Otra semana De lunes a viernes ¿Eh? Te pasan Sí No La verdad que Nosotros en ese aspecto O sea Tenemos bastante suerte No tenemos Ni padres taladro Ni jugadores Ni jugadores mal educados Ni nada por el estilo Y cuando los hemos tenido Pues por suerte Los hemos invitado a salir ¿Sabes? No hemos tenido la necesidad De aguantar según qué cosas Y Que eso al final Es una cosa de admirar También de Germán y Albert Que miran mucho Porque todos estemos bien No No miran tanto Por facturar ¿Sabes? Al final Si no estás cómodo Trabajando El día a día Se hace un calvario Y Y Y claro Antes te pregunté Que No seguimos ese argumento ¿Tú entrenas igual A los chicos A las chicas? Que yo creo que también Yo cuando en mi experiencia Con chicas Yo he entrenado igual Para los chicos Que eran chicas Creo que son deportistas Y hay que hacer lo mismo Punto Pero del tema mental El trato Con hombres O el trato con mujeres Ahí sí que Cuéntame Cuéntame diferencias Cuéntame Si tú has cambiado Sí Sí Quizá La La Yo al Yo al final Al no haber jugado Siempre me Me he propuesto Empatizar mucho Con el jugador O la jugadora Dentro de mis capacidades Yo a lo mejor Puede ser que yo No haya sentido Cosas que haya sentido Él o ella ¿Sabes? Pero siempre empatizo mucho Y según el mensaje Que me dan Pues yo intento Responder Tal y como Le gustaría Escucharlo Es un poco Es un poco lo que yo Intento De mejor o peor Manera Yo creo que Las chicas Son más emocionales Tienes que ir Un poco más Con cuidado Según que es lo que dices Con un hijo Y con un chico Puedes ir Mucho más a cuchillo Más a saco También depende Del chico Pero Yo creo que Con las chicas Tienes que medir Un poquito más Las palabras Y hacerles entender Mucho más Las cosas Por medio del argumento ¿Sabes? Y a un chico A lo mejor Le puedes hacer entender Las cosas Por medio de Reventarlo en la pista Hostia Que corres de derecha Y no la metes Pues te voy a meter 500 ¿Sabes? Y yo creo que Has de ponerle Más maquillaje A todo eso Para que no El proceso Mejor Yo creo que En un chico Es mucho Es mucho más Práctico Y en una chica Es mucho más Quizá labia ¿Sabes? Labia Aquí hay una Aquí hay una pregunta De Ricard Que Bueno Gran amigo Que también salió De mi club Ricard Ricard Ross Que es director De la academia De Cambia De Bruguera Y también salió De mi club De Moncada Y que dice Que si me ha gustado Más el circuito De chicas O de chicos Yo he tenido La suerte Que con los chicos Que he ido Son El Perfecto Ejemplo Contrario De lo que decíamos Ayer O sea La familia Un 10 Ellos son Educadísimos No me han faltado Al respeto En la vida Y encima Eran Y encima Eran Buenísimos ¿Sabes? O yo los considero Buenísimos Yo he aprendido Un huevo Con ellos ¿Sabes? Probablemente Sepan más Que yo De tenis Entonces Las experiencias Que yo he tenido Con los chicos Han sido Muy buenas Pero quizá Porque yo he estado Con gente Muy buena También En todos los sentidos Como persona Y como jugadores Y con las chicas Que estoy Pues también son Muy buenas personas Y tengo la suerte De Bueno Sí que es cierto Que ha habido épocas Que hemos tenido A gente un poquito Más problemática Pero con los que Más tiempo Yo he pasado También son muy buenas Son muy buenas personas Y se me hace El día a día fácil Entonces Yo no te sabría decir Yo creo que las dos cosas Tienen Los dos Tanto los chicos Como la chica Tanto los Sí Tanto los chicos Como las chicas Tienen cosas muy buenas Los dos No te sabría decir Que me gusta Que me gusta más Si un circuito O el otro Sí que creo Que 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 quizás En el de chicas Hay más respeto Hacia el entrenador Al menos La sensación Que a mí me da En el de chicos Quizás habría más facilidad Que alguien a mí Me increpara O me dijera algo Porque yo no he jugado ¿Sabes? Y Y Y bueno A mí me cuesta mucho Aguantar esas cosas ¿Sabes? Yo soy de sangre caliente O sea Yo no he jugado Y tú me puedes decir Lo que quieras Pero es que Somos personas Claro Al final Yo vengo de un sitio Muy humilde Es que te cojo el cuello Y te piso la cabeza ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un poco así Al final Lo primero de todo Para mí es el respeto Total Y yo creo que Quizás en chicos En alguien como yo Pues hay más facilidad De que De que pudiera tener problemas ¿Sabes? Al final Las chicas No te diría Que son mucho más inteligentes Pero Pero yo creo que Que entienden mejor Si le das un mensaje Hablado ¿Sabes? Entran en Quizás entran en razón antes Y entonces Es más difícil Que eso suceda Bajo mi punto de vista Pero claro Yo La experiencia que yo he tenido Con chicos Claro Pepe Estuve yo desde el 2013 Hasta el 2015 Inhumano Me dio la oportunidad De ir a Roland Garros Una maravilla Con Ward Lo entrené Con Samper Con Con Ward Desde los 16 años Entrenándolo Un tiempo Se fue a la federación Porque le pagaban El tío volvió En la academia Lo becamos Con un propósito Que era que le dieran Wildcard Main Draw Lo conseguimos Bueno El tío al final Dejó de jugar Pero claro El padre Ha sido entrenador de tenis Vendió el coche Para pagarle las cosas A su hijo También unos valores De loco Y Samper Samper ¿Qué te voy a decir? Familia increíble Los padres Un 10 Solo hay que ver Al hermano Jugador de fútbol Y te cruzas con él Y es la persona Más humilde Del universo ¿Sabes? Entonces al final Yo he tenido una suerte Con los chicos Que probablemente No haya tenido nadie Claro Pero bueno Tanto los chicos Como las chicas A mí los dos lados Me han gustado Sí Pero de tenis ¿No? De tenis De tenis Dani nos pregunta aquí Sergio Gallego Santos Dice ¿Cuándo crees que tienen que salir Los entrenadores De las academias Y seguir solos Su camino? Es una pregunta Que buena Bueno yo Yo cuando estuve En Sánchez Casal Yo hablo de mi ejemplo Yo tenía muy claro Lo que quería Y bueno a mí A mí me gustan las cosas claras ¿Sabes? No me gusta Que me den la vuelta Y yo a Antonio Hernández En paz descanse Yo le dije Mira Antonio Si yo a los 25 años Empecé con 18 Si yo a los 25 años No me veo En un proyecto Que me motive Tendré que salir Yo tengo mucha ambición Esto lo hablábamos A nivel personal Él y yo Y él siempre se descojonaba Y tal Bueno yo cuando llegaron 25 años No salí quizá De la manera Que me hubiera gustado Pero al final Yo ya sentía Que yo ahí Tenía un techo ¿Sabes? Y que siempre lo iba a tener Y tenía más ambición Pues no sé Si hice lo correcto No sé si hice lo correcto O no Pero a mí me ha ido bien ¿Sabes? Y yo salí de ahí Aprendí muchísimo Y al final Albert estuvo un tiempo Ahí también Germán ha estado siempre ahí Hemos creado Con esas bases Quizá Nuestra cosa Con nuestra ambición Que era lo que queríamos Yo salí con 25 Lo que tú has dicho Es que depende un poco De la ambición Hay entrenadores Que están en la academia Están a cursos Su rutina diaria No tienen problemas Y hay gente con ambición Hay gente con ambición Que en una academia Llega un momento Que dice Aquí estoy capado Aquí yo veo Que no progreso Esa gente Normalmente Tiene que saltar El problema es Que esa gente Muchas veces No salta Por falta De huevos Bueno Da miedo La situación A mí no me dio miedo Porque yo Tenía gente detrás Que quizá Me apoyaba mucho Y tenía opciones Pero Pero Yo entiendo Que de miedo ¿Sabes? No te puedes ir Con una mano Delante y otra detrás Ahí Ya venga A probar fortuna No sé Y más en mi Depende Depende Yo lo he hecho Yo lo he hecho Y no pasa nada Sí, sí Bueno Pero Tú jugaste Bueno Es diferente Para mí era más complicado Lo que pasa Que bueno Tú tenías 25 Es una situación No es la misma Tienes razón ahí Tienes razón Pero 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 bueno Me ha ido bien Mira Fue salir de ahí Y yo pensé Bueno Vamos a ver Qué pasa ahora Pasaron Un día Y me llamó Un chico americano Para irme a Estados Unidos Un mes entero Que cobraba Tres veces más De lo que había ganado Ahí en el mes Y dije Hostia Cuidado Que esto no está tan mal ¿Sabes? Y bueno Yo ya tenía hablado Con Albert Para Para empezar en enero Eso era un noviembre Diciembre me fui Y en enero Empezaba con Albert Y al final Nunca paré de trabajar ¿Sabes? Y a veces A veces sí da miedo Pero bueno También tienes que ser consciente Pues es un sitio Que yo aprendí muchísimo Y quizás me sentía preparado Para hacerlo A lo mejor Uno con 20 Yo tenía un entrenador jovencito Y yo siempre al jovencito Les digo Hostia Pasaros en academias 4 o 5 años Vais a coger una experiencia Acojonante Vais a coger Sobre todo En una academia Lo que aprendes mucho Es a tratar A diferentes culturas Te vienen niños De todos los lados Tú a un indio No le hablas igual Que a un japonés No le hablas igual Que a un ruso No le hablas igual Que a un español Vas a aprender Cómo hablar A diferentes culturas Vas a pasar horas De pista Vas a meterte Mucho tenis Y luego depende Tu ambición Si estás bien Si estás bien Y si no saltas Pero pasaros 4 o 5 añitos En una academia Lo que has hecho tú Es un ejemplo perfecto Yo estuve años ahí Aparte pude estar un poquito De jugador Entonces al final En total No sé si estuve 9 años Que son muchos Ya con 9 años Ya te puedes empapar todo ¿Sabes? Yo me sentía preparado Y me dime así Nos dice el biblioteca ¿Qué es mejor? ¿Una academia O un grupo de competición Para desarrollar un jugador? Un grupo pequeño Como el tuyo Que puedo tener yo también ¿Qué es mejor? ¿Una academia O un grupo de competición? Depende Depende de lo que el chico O la chica busque Y el padre quiera ¿Sabes? Si el padre se quiera Sacar al hijo de encima Mételo en una academia Si tú quieres realmente Intentar ser profesional O sacar el máximo rendimiento Para mí Infinito mejor Un grupo reducido Nosotros somos Porque tenemos Un espacio limitado Te doy el ejemplo De nosotros Que es lo que yo vivo Siete entrenadores Y un preparador físico Y doce Trece jugadores Al final Estamos hablando De que tocan Máximo Dos jugadores Por entrenador Si alguien Puede entrenar Un entrenador A seis personas Y dar el mismo servicio Que damos nosotros A mí me parece Prácticamente imposible Con lo cual Al final Un grupo reducido Tiene una atención Infinito mejor Que a veces Es un error Cuidado Porque a veces Das tanto Que luego Quieren más 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 Tiene grupos De grupos Dentro de una academia Total Puede ser Exacto Exacto Pero España Siempre ha sido Un sitio De grupos De grupos De grupos reducidos De entrenador Con dos o tres tíos Históricamente Bueno Bueno de hecho Sánchez Casal En el momento Que estábamos nosotros Era un poco así Luego se fue perdiendo Por el motivo Que fuera Pero Pero era un poquito así ¿Sabes? Al final Bueno Cada uno Tiene su concepto De negocio Y lo hace A su manera Con lo que tú quieras Que es súper lícito ¿Sabes? Está súper bien También Pero Pero yo creo Que se saca Mucho más rendimiento En un grupo reducido En un grupo reducido Exacto ¿Cómo manejas Los celos Entre jugadores Jugadoras? Nos pregunta Arce Calizaya Bueno Con los chicos No me ha pasado nunca No recuerdo Y con las chicas La verdad Que las que yo entreno Son bastante Maduras Tienen ya Veintipico años Y Obviamente Sí que puede haber detalles Pero Al final Yo intento siempre Darles Mi máximo A todas ¿Sabes? Entonces Nunca se van a poder Quejar De no dar el máximo Yo que sé Nosotros no vamos a hoteles Vamos a apartamentos Yo Voy a apartamentos Con ellas Para que se ahorren dinero No vamos a restaurantes Nos cocinamos nosotros Muchos sacrificios Que yo hago Y al final Lo hago por ellas Porque yo no tengo Ningún tipo de necesidad De hacerlo ¿Sabes? Entonces al final Ellas son conscientes De todo este esfuerzo Y si tienen Y si tienen esa sensación De celos Yo creo que se la guardan Porque ven que Yo hago un esfuerzo ¿No? Por ejemplo Y Cuando vas en un grupo Con la experiencia Vas viendo las situaciones Vas viendo quién necesita más En un momento Vas dando más Sí Vas manejando Por suerte Los problemas mentales ¿Qué te parece si antes Despina o Irene? Despina está bien Había entrenado con Enrique Es griega Habla perfecto español Y muy graciosa Así que Sí Despina Papá Mijail ¿Quieres entrar? ¿Qué usuario tiene Despina? Aquí Despina Mijail Eso es Sí ¿Le envío a ver si acepta o qué? No puedo No puedo Ella no me deja Acepta seguro A ver pues Pero no puedo Pues que te envíe ella ¿No? Que si sale y entra Te puede solicitar Creo Pues venga Por favor A ver si es verdad Todo lo que nos dices Tío Y si no La segunda opción ¿Quién puede ser? Pues Irene Irbues Que bueno Que es Sí Que es Es una chica que entreno Además es Es mi pareja Aunque sea raro Bueno Pero Pero también Una de las dos Una de las dos Va Cinco minutitos Explicarnos cómo es Dani Desde fuera Desde vuestra perspectiva Sí Te pidió Despi dice ¿No te? Dice Despi Dice Despi que te solicitó Te solicitó directo No me ha llegado No me ha llegado A ver Igual me tengo que Igual me tengo que salir Yo No, no, no No, no No, no Ah, igual sí Exacto Vale Me salgo Eso es Y busco a ella ¿Vale? Correcto Venga Vale, ya te tengo aquí Despi Vale Aquí te añado Añadir Ahí vamos Hola Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Súper bien Supongo que tu nombre No será Despi Pa Micael ¿No? Bueno Despi Na Papa Micael ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia Con Dani? Bueno, primero Espero que estés bien En estos momentos ¿Cómo fue tu experiencia Con Dani? Cuéntanos Bueno, la verdad que Dani Como has escuchado Es un entrenador de 10 Yo he ido entrenando Por muchos sitios Por ahí Fuera de Grecia Que aquí No hay mucha cosa Y la verdad que No encontré nada Como con Dani Con Albert Germán Y el grupo ese Muy bien ¿En qué ranking te mueves tú? ¿Qué ranking más o menos estás? Estoy ahora 260 Luchando ahí, ¿no? Luchándola, sí La mentalidad esa De humilde De luchar cada día ¿Y sigues en Barcelona con ellos? Sí, bueno Ahora estoy en Grecia Por el virus Pero estoy con ellos Desde hace... ¿Es duro entrenando? ¿Es duro entrenando? ¿Te saca rendimiento? O sea, acabas cansado Sí, es muy duro Son muy duros todos en general Es la mentalidad esa Pero nos hemos acostumbrado Al final Yo si no entreno mucho No me siento limpia Claro Si no hacemos las series Esas Las de 3 de 20 Los cubos Todo, ¿no? Exacto Sí ¿Y tú cómo juegas? ¿Cómo te gusta jugar a ti? Bueno, yo soy un poco Una papara, ¿no? Una pasabolas Y he tenido muchos problemas Porque no entendía mi manera de jugar Entonces todo el mundo Diciendo que no me va la bola O tengo que pegarla más fuerte Para dar el paso Y me perdía un poco ahí Hasta que he llegado Y ellos me hicieron de entender Que igual yo no tengo el winner De muy rápido De primera o de segunda bola Pero puedo ganar con mi posición en pista Hago buena dejada Voleo bien Y entonces hemos un poco cambiado el concepto Y he acabado encantada, ¿no? He entendido un poco cómo tengo que jugar Lo has entendido bien ¿Has entendido bien cuál es tu naturaleza, no? Sí Cómo tú puedes jugar para progresar, ¿no? Exacto Y para sentirme cómoda al final Porque habían partidos Cuando no entendía aún Que veía a la otra y decía Hostia, me está ganando Winner, está el que hago Tengo que darle más fuerte Y dándola más fuerte Pues me quitaba tiempo a mí Y habían detalles que no entendía Y con Dani hemos trabajado mucho Y también mentalmente Porque él me decía Despi que es así Que si te tiran fuerte Tienes que tirarla más alta Así te da tiempo La metes en dificultad Y luego puede ser a corto Y... Tú eres una jugadora española Aunque seas de Grecia Tú eres una jugadora española Sí, sí De hecho ya me llaman española Una última preguntita ¿Qué estás haciendo estos días Que no se puede entrenar Que estamos enterrados en casa? ¿Cómo te mantienes en forma? Bueno, hacemos sesiones de físico Con el preparador de la academia Y nos manda Aparte de eso Nos manda cada día el físico Yo tengo la suerte De poder jugar Aquí en mi ciudad Que me dejan ir a las pistas Entonces me mandan programas Vamos hablando Y haciendo Vale, vale Pues gracias señorita Le deseo mucha suerte En su futuro Muchas gracias Vamos por la televisión A ti y a Dani cocheándote Ojalá Muchas gracias Venga Que pase bien Gracias Adiós Pues Dani Parece que Vamos a buscar a un chico Vamos a buscar a... Mira, voy a... Vamos a buscar a... Sampers se está escondiendo Checa Dos minutitos Va Cuéntanos cosas de Dani Estamos esperando a José Checa Checa, no te escondas Igual se ha ido Al servicio ¿Qué pasa tío? Aquí me has pillado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Bien, bien Bueno, aquí como todos Yo creo un poco... No seas políticamente correcto Y dime algo malo de Dani Tío, va Algo malo de Dani Que como dice él A lo mejor tiene un carácter Bastante caliente Pero no Pero eso en el fondo Es bueno Porque Porque eso yo creo Que le hace también a él Estar Estar con energía Cada día Con sus jugadores Aparte es un tío Que yo por lo poco Que le conozco Es un tío Que desprende buena energía Desprende positivismo Desprende Te apetece estar con él ¿Verdad? ¿Mentira? Totalmente de acuerdo Porque es un tío Que le encanta el tenis Entonces Hoy en día Yo creo que Encontrar Entrenadores Que no estén de vuelta Entre comillas Es muy difícil Y con él Y con él no pasa eso Porque él está dispuesto A irse a un ATP contigo Como a irse a un A un future Como viajar 30 semanas O sea Está dispuesto a todo Porque le encanta el tenis Entonces Es obvio Que es un entrenador 10 A ti te sacó rendimiento Tuve un momento Que estuviste jugando Bastante bien Sí A mí me ayudó Primero Emocionalmente Porque era una persona Que siempre creía en mí Que Bueno Con todos los parones Que tuve De lesiones Y de operaciones Él siempre Era el primero Que me decía Que Que siquiera Y que tirara Para adelante Y que él estaba A tope conmigo O sea que Eso es muy bueno De un entrenador Sin pedir nada a cambio Porque yo hubo un momento Que económicamente No podía No podía Gestionarme nada Que no fuera solo lo mío Y Y tanto él Como la academia De Germán Y Albert Estuvieron Ayudándome Sin ningún Sin pedir nada a cambio Y aparte Y aparte Es uno de los tipos Que tú cuando acabas Tu relación de jugador Esa relación Se mantiene en el tiempo No se rompe ¿No? No No Ni se va a romper Es muy muy amigo Personalmente Por ejemplo Yo el año pasado Me casé Él no pudo venir a mi boda Pero era uno de los invitados Quiere decir Que Que Él está ahí Y va a estar Va a estar siempre ahí Como amigo Pues muy bien Pepe, tío Oye, te suerte ¿Sigues con Ibasca? Dando por ahí guerra ¿O qué? Ahí seguimos Ahí seguimos En En la boca del lobo Este año difícil Que tengáis suerte Que tengáis suerte En el circuito, tío Que tengáis suerte Y Nada Voy a volver con Dani ¿Vale? Gracias, Gonzalo Un abrazo a todos Un abrazo, tío Un abrazo Chao Bueno Vamos a Voy a desconectar La emisión esta Porque nos van a cortar En dos minutos Vuelvo a emitir Y entro con Dani otra vez Bueno Dani Búscame ahí Dani Navarro Aquí tenemos ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? Rápido esto, eh Tienes encantados A los chavales, tío Bueno Al final Y hay una cosa Que por ejemplo Que yo quiero dejar Muy clara Pepe, por ejemplo Yo Tengo una amistad bestial Y es lo que dice él ¿No? Que yo estaba dispuesto A Desde ir a Roland Garros A quizá la semana anterior Estábamos en un future ¿Sabes? Esos son los No se nos caen los anillos Tío A mí me ha pasado eso A mí me ha pasado eso también Somos entrenadores Con unos valores Muy 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 No sé cómo explicarlo Que nos da igual Ir a Roland Garros Bueno yo Al final Lo que quiere Lo que yo Por ejemplo Quiero Me gusta mostrar Con eso Que No importa Donde estés Es mucho mejor El con quién estás ¿Sabes? Da igual Si estás A nivel alto O nivel bajo ¿Sabes? Lo que tienes que estar Con ¿Tú crees? Porque tú crees A ver si estás de acuerdo Conmigo El buen entrenador Es el que le saca Rendimiento al jugador Da igual el nivel que tenga Si tú tienes al número 2 Que gane Roland Garros Y tienes al 1000 Que se acabe de 800 Pero ese es el buen entrenador Exacto No el entorno Te hace el entrenador Sino tu trabajo Con él Te hace el entrenador Comparte Eso es Ya Sí, sí Totalmente Y además de eso Que Lo que importa Es la persona Por encima de todo ¿Sabes? Si tú estás Con una buena persona Y te tienes que Oye Que va bien Que vayamos a labrar El campo Pues coges Y te vas a labrar El campo ¿Sabes? Pero con una buena persona A tu lado Yo tuve la suerte Con Pepe Joder Ese año Que estuvo Bastante bien Que Pepe Tuvo sus problemas Pepe antes ¿No? Hubo un año Que estuvo bien Pero antes Pepe Sí Pepe Pepe Se metió Doscientos y pico O sea Cuatro o cinco veces Una auténtica barbaridad Luego a lo mejor Se lesionaba Bueno Por diferentes circunstancias Y en esa época Hostia Estaba bien Mejor ranking Dos treinta Creo que fue Perdió un Roland Garros Con Berrer Tres sets Duro Y ahí ese año Con Eicherik Que yo no sé Si ibas tú con Eicherik En Wimbledon En la cual Y de Wimbledon Iba Posterior Yo trabajé con él Un año y medio Posterior Posterior Ahí no estuve En ese partido No estaba Pues Pepe Ahí en Wimbledon No sé si iba ganando Cinco o dos Y corriendo una dejada Se destrozó la rodilla Y tuvo que abandonar Y no pudo jugar Nada más ese año Entonces Bueno Un poco de mala fortuna Lo que hablábamos el otro día Con Dani Muñoz de la Nava Que las carreras No todos son nadales Macho Que aquí hay muchos obstáculos Muchas vallas en el camino Poco dinero Poco dinero Pocos medios Totalmente Y si no te juntas Con personas que Como tú Que en España Hay muchas No solo nosotros Total Total No vas para adelante Y muchos mejores Y Bueno Y una cosa que ha dicho Se ha dicho Pedro Que a mí me encantaría Responderla Que Pedrito Martínez Ha preguntado Ha dicho Que cómo se lleva El El entrenar A tu pareja ¿Sabes? Eso sería la pregunta Quizás Pues es algo Que no sé Si está Bien o mal visto Antes de que yo La entrenara Ya era mi pareja Eso para empezar Estoy bien No tengo ningún problema Por mi parte Y Y bueno Luego Es al final Como todo Si tú Quieres a una persona Y encima Comparte la misma pasión Que tú Pues por qué no Compartirla ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Tenemos la suerte Ella también Debe hacer un trabajo De diferenciación Ella también Debe poner de su parte Para que esa relación Vaya bien No solo tú Totalmente Al final Si tú nos ves En un torneo No sabes Que somos pareja ¿Sabes? Al final Yo creo que Tanto ella como yo Sabemos separar las cosas Y Yo la puteo Como la que más ¿Sabes? Y me enfado Etcétera No tomar No tomar No tomar En casa ¿No? No Bueno no Porque luego Es una cosa Que ella sabe Que yo lo hago Por su bien Por mal que yo me ponga Igual que lo hago con ella Como lo puedo hacer Con despié Porque al final Para mí Que ella entienda eso Sí Ella es bastante madura Y por suerte La verdad Que Que no tenemos Ningún tipo de problema Pero bueno Lo que me iba a referir Que hay mucha gente Que viaja Para no ver a su mujer Y Y yo tengo la suerte De que puedo compartirlo Con ella Que me gusta mucho más ¿Sabes? Ojalá mi mujer Júgase a tenis Fue de su coach Eso es Eso es Eso es Entonces pues bueno Se lleva bien Y poder compartir Con alguien Todo eso Pues Nos preguntan por aquí Tú cuando Cuando estás con una jugadora Y viajas con una jugadora Se llega Se llega A tener una relación Con ella ¿No? No es una relación De pareja Pero muchas veces Se puede asimilar A una relación de pareja Sí Muy similar Se puede asimilar Con tu pareja Hay un nivel más ¿No? O sea Es más relación No sé si entiendes la pregunta ¿Sabes? O sea Cuando juegas con una jugadora O sea Tú Diferente Tú notas diferencia Entre Entrenar a tu pareja Y entrenar a otra jugadora En la cual Has llegado A tener una relación Porque has viajado con ella Has dormido Has comido Has desayunado Has cenado Compartís hoteles Compartís apartamentos ¿Tú notas alguna diferencia Entre estas dos relaciones Como entrenador? Yo no Tú no Pero Pero Entiendo lo que quieres decir Yo no Yo no Porque Yo por ejemplo Aunque sea mi pareja Si se comporta mal Deseo que Deseo que pierda Lo deseo Porque creo Porque creo que aprende De esa manera ¿Sabes? Entonces Si yo estuviera muy Cegao No hostia Que gane como sea ¿Sabes? Trago todo Y que gane como sea Y yo no soy así Pero porque yo creo que Yo Yo Como que quiero mucho más al tenis Que a todo lo demás No sé No sé si me explico ¿Sabes? Es Es como que Que Bueno Amor Por lo que hago Y Está por encima Y entonces Si tú estás jugando a tenis Yo te trato como jugadora de tenis ¿Sabes? No te trato como Si tú te comportas mal Yo te No es difícil Lo que hace Esa diferenciación Marcar bien las fronteras No es difícil No es fácil Perdón No es nada fácil Lo haces muy bien Eso Dice mucho tu madurez Porque no es fácil No es fácil No Bueno No es fácil Pero bueno La verdad que bien Y ella también Ella lo comprende también Ella Al final Es una cosa de dos No solo No solo de uno Nos dice Sergio Gallego Santos Tú sabes que en el tenis Pues nosotros hemos viajado toda la vida Nos conocemos Estamos a veces Bien pagados A veces mal pagados Casi siempre mal pagados Bien pagados Pocas veces ¿Tú cuánto crees Que tendría que cobrar Un entrenador Viajando 20-25 semanas? Esto es una Esto es una broma Bueno no es una broma Esto es una cosa que tenemos con Sergio Que para mí es como un hermano Somos muy amigos Que siempre me dice Que yo soy el chino del tenis ¿Sabes? Y que por mi culpa La gente cobra poco ¿Sabes? Porque yo trabajo mucho Al final Al final Yo tengo una filosofía Y una manera De verlo ¿Sabes? Yo creo que Que el fin De esto Para mí no tiene Ah no te está pidiendo un mento ¿Eh? No Si quieres No tengo ningún problema Al final Todos trabajamos Todos trabajamos Para ganar dinero Y vivir bien Eso no hay ninguna duda Contra más cobres Pues mucho mejor Pero yo Para mí No tiene ningún sentido De que el fin De mi trabajo Sea simplemente material Sino Le doy mucha más importancia A ser feliz Con lo que hago Y entonces Al final Requiere Muchos sacrificios Que mucha gente No está dispuesta a hacer Y Pues no sé Yo creo que me pagan Lo máximo Que me pueden pagar ¿Sabes? Tú estás con el punto Y ya está Sí Yo no No me fijo tanto En el dinero Me fijo en Yo estar bien En hacer un Un buen trabajo Y lo que hemos dicho antes Que al final Trabajas con Personas que están vivas No estás haciendo Piezas de coches Entonces Para que un jugador Al menos en mi caso Que yo no he jugado Crea en mí Tiene que ver Que el esfuerzo Que yo hago Es inhumano Y entonces Gracias a eso Quizá el esfuerzo Que mi jugadora haga Va a ser inhumano Como el mío Cada uno en su rol ¿Tú crees que se ha perdido ¿Tú crees que se ha perdido Que el jugador Crea al entrenador? Se ha perdido Mucho Se ha perdido Muchísimo No 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 confían No confían Yo Ahí siempre he sido Muy claro también Ha sido Cuando hemos tenido Lo mismo que te he dicho antes Que cuando hemos tenido Alguien problemático Se le ha invitado a salir Pues Yo En eso he sido muy claro Oye Si no confías Deja de tirar el dinero ¿Sabes? Ves con alguien En quien confíes No tires el dinero No pagues más Te puedes ir Es básico Si no hay confianza No No Es imposible mejorar O mejoras Muchísimo más despacio De lo que podrías mejorar En situaciones normales Y aún A mí me pasa Con las chicas Que a lo mejor Yo digo una cosa Y Si confían Pero en un momento En caliente A lo mejor No 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 lo reciben De la manera Que a mí me gustaría ¿Sabes? Que eso no quiere decir Que no confíen Luego en frío Lo piensan Y dicen Hostia sí Tienes razón ¿Sabes? Pero Pero yo creo Que no se confía En el entrenador El problema Que tenía Que tenía Despi Era este Despi Entrenaba Con nosotros Hacía las cosas Se ponía a jugar Medio bien Se iba a jugar La Copa Federación Y le decían Las buenas juegan En la línea Y todo para abajo Y se iba 10 días allí Un Illuminati ¿No? Total Y se iba 10 días A la Fed Cup Llegaba dos semanas después Y no podía jugar Al tenis No podía jugar Y entonces Y intentaba dos semanas o tres En volverla al punto que estaba Total Y entonces yo le decía Tienes que confiar ¿Sabes? Si no confías en lo que se te dice Y tú no tienes una regularidad De 4 o 5 Los años que sean necesarios No vas a llegar a tu pico de nivel Por suerte Una chica Que de pequeña Era muy buena Despi Que con 18 años Estaba a 300 Que apuntaba muy bien Y que se destrozó el menisco Y tuvo muy mala recuperación Y tuvo muchos problemas Se quedó estancada En el 500 400 largos Y no había manera ¿Sabes? Y al final Cambiando la mentalidad Bueno Ha conseguido romper Esa barrera Y el año pasado Ganó en getcho Bueno que Jorge Lo sabrá Ganó en getcho Ganó a la semana siguiente Seguido otro 25.000 Y consiguió romper la barrera Y se metió 250 y algo Que nunca Nunca lo había hecho En la vida Pero No fue Porque yo era muy bueno O yo le decía Esto O lo otro Fue un cambio De mentalidad Al final Sí que los conceptos Que le dábamos Pues creemos Que son los mejores Para ella Pero Si ella no cambia La mentalidad Por muy buenos conceptos Que yo le pueda dar Esa chica no gana Los torneos Es imposible Es imposible Confió Dio un paso Yo creo que es una chica Que Actualmente Si le pones una venda Y yo le digo Tírate por ese barranco Que te va a ir bien Ella Ella se va a tirar ¿Sabes? Y No es crear una dependencia Sino que confíen plenamente En la persona Que te está intentando ayudar ¿Sabes? Básico Con cuantos Yo Con mi experiencia He entrenado a mil jugadores He llegado A pocos Pocos Que lleguen a confiar En mi plenamente Tú A ti te habrá pasado igual No con todos Has llegado Al mismo nivel De relación Al mismo nivel De confianza Al mismo nivel De entendimiento Al mismo nivel De compenetración Yo No con mucho Sí Yo con las chicas Con las chicas Sobre todo Creo que Por ejemplo En el caso de Despi La que más La que más También También yo creo Que se ha visto reflejado En los resultados Y eso hace Que aún Haya más Con penetración Con las otras chicas También Muy bien Y con los chicos Yo creo que es diferente Porque Al final El trabajo Es totalmente distinto Porque yo voy Con Jordi Samper Y a mí Que me perdonen Pero Jordi Samper Sabe de tenis Como poca gente Yo he conocido En toda mi vida ¿Sabes? Entonces ¿Qué le puedo enseñar Yo a Jordi Samper? Yo no No le puedo enseñar Nada en el fondo Él sabe muchísimo Yo le puedo ayudar Quizá A gestionar Según qué momentos En la pista Que él puede perder El control Y pierde su Su lucidez Y Y su inteligencia ¿No? Por momentos Y yo Hostia Cuidado que te está pasando esto Cuidado que te está pasando lo otro Pero Yo no le puedo Enseñar El nivel de confianza Con los chicos Quizá creo que es un poco Distinto al de las chicas El de las chicas más es fe Y el de los chicos Es más Un momento puntual Oye Que tú no eres así Que te está pasando esto Cuidado Y que Claro Y que confíen De que Hostia Este confía en mí Me está pasando esto Ahí Hostia Tengo que volver atrás ¿Sabes? Que confíen en mí Para recibir mi pequeño mensaje ¿Sabes? Pero yo creo que es diferente El de las chicas es un poco más de fe Y el de los chicos Es un poco más De control y de gestión Pero hoy Es que Dime 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 Sí No digo que Me pregunta este Guillermo Alcai Dice Mojate Gonzalo ¿Con quién has llegado a ese nivel? Hombre Pues Guille Con Adrián Menéndez Que ganamos ahí el doble En Casablanca Yo llegué a un nivel Yo creo que él confiaba en mí Bastante Y yo confiaba en él Tuvimos Claro Una relación de tres años Pues también tienes tus picos ¿No? No es siempre Esto Estamos de luna de miel Pero con Adrián Adrián Yo llegué a congeniar mucho Y le deseo lo mejor Un abrazo desde aquí a Adrián Yo creo que él confió mucho en mí Yo noté que él confiaba en mí Con Adrián Y de hecho Le sacamos rendimiento a Adri O sea Adri llegó a jugar Muy, muy, muy buen tenis Muy buen tenis Guille Tú lo sabes Que el doble lo ganó él No tú Un abrazo Guille desde aquí Tío Dani Cuéntanos Tú dime Cuéntame algún partidito Algún partidito por ahí Que tú digas Joder Es que este partido Lo hemos bordado Tío Lo hemos bordado Todo ha salido Cuéntanos un poco El contexto y eso Bueno Pues con chicos Así Algunos Que me acuerde O un partido Que digas Que digas Tío Es que este partido Tú como entrenador Dices No sé cómo lo voy a ganar Porque el tío El otro Es la otra Y luego tío Se junta la circunstancia Pum Y lo sacas Sí Hostia Esto Mira Hay uno muy bueno Que nos pasó con Samper En Turquía Contra el El Thiago El brasileño Este que ahora está a 50 No sé cuánto está Ya se ha metido El Thiago No Thiago Sebuz Thiago Sebuz Este Que es uno muy joven Sí Bueno El tío tiene una calidad Extrema Buenísimo Bueno Parece Roger Y estábamos en Turquía El a la final Jordi llevaba Sin ganar Un torneo Tiempo Lo había pasado muy mal Con una lesión En el tobillo Y aparte mentalmente El tío le estaba costando mucho Le pegó 6-0 El primero 6-0 No había por dónde cogerlo Y Bueno Más o menos Intentamos decir Hostia Que aquí muchos entrenadores Igual están en contra Tirarle mucho largo Por el centro Al menos Que no te coja Los paralelos O las diagonales Muy buenas Y vamos a Y vamos a Intentar Meter mucha pelota Total Que el tío Acabó sacando Acabó sacando El partido Después de la paliza Que le pegaron El primero Hostia Ese partido Yo me acuerdo Con mucho cariño Aparte Aparte porque llevaba tiempo Sin ganar Y lo estaba pasando Realmente mal Y Tal y como lo estaba pasando Levantar un 6-0 De esa manera Y ganar el torneo Bueno El partido Y el torneo Hostia Eso es ser buen entrenador Muchos entrenadores No están de acuerdo Si no es que estés de acuerdo No estés de acuerdo Es que es lo que hay que hacer En ese momento Punto No es una cuestión ¿Sabes? Sí Sí Hostia Ese partido Yo lo tengo Al final El entrenador ayuda Pero El que juega Es el jugador Todo Yo para mí Todos los méritos Siempre para A mí me gusta estar En segundo plano Todos los méritos Para el jugador Porque el que lo ejecuta Es el Y lo ejecuto bien Oye Funcionó Igual podría haber Dicho yo otra cosa Y que no funcionara ¿Sabes? Yo busqué un poco La manera que creía Y funcionó Y a manera que A manera que el partido Se iba igualando Pues él ya Estaba apto Para hacer otras cosas Ya podía hacer su juego Y eso es ¿Sabes? El otro Baja un poquito Eso es Claro Al final Cuando Cuando el resultado Está más ajustado Pues el otro Ya Aunque jugaba muy suelto Pues fallaba mucho más Era diferente Y ya le permitía A Jordi Pues hacer Ser más creativo Con su manera de jugar Con su patrón de juego Pero Para engancharse al partido Necesitó hacer eso Y lo consiguió Bueno Ese partido Lo Le guardo cariño Luego Por ejemplo Cuando iba Cuando iba Con Cuando iba Con Cuando iba con Guard Era un tío que Cuando jugaba Bien Era muy bueno Muy bueno Y cuando jugaba mal Era muy malo No tenía No tenía Un nivel medio Pero Cuando ha ganado Torneos Y Cuando ha estado bien Ganó a Falla Ganó a Tyler Dent Estando top 100 Ganó a mucha gente Muy buena Es cuando ha estado bien En una maravilla Verle jugar Lo que pasa también Muchas lesiones Luego Cuando No estaba bien El nivel medio Era muy malo Al final Esa irregularidad Pues Pues le hizo perderse Pero bueno Con muchas anécdotas Con Y ahora ya que llevamos Una hora y media Te voy a llamar Pollo Y Pollo El El contrario El contrario Que digas Hostia este Yo noto que aquí vamos Noto que aquí vamos A ir para adelante Y de repente Pumba Atacazo Pues hay partidos De ese estilo Bueno No Más con chicos Que con chicas Con chicas Se lee mucho más fácil Pero con chicos Por ejemplo Hubo una final De Hay varios Pero hubo una final Precisamente De Pepe con Jordi Cuando Jordi No estaba con nosotros En el futuro De Lleida Que Que ese partido Bueno Yo lo veía Que lo sacaba Que lo sacaba Que lo sacaba Y al final Nada La caja Ganó más puntos Y perdió el partido Bueno Jordi Luchó como una bestia Pepe Empezó increíble Parecía Que ibas Bueno Un poco lo que hizo Jordi En Turquía Se lo hizo a Pepe Más ajustado Más ajustado Todo el partido Pero ese partido Ese partido Yo me acuerdo Que Hostia Veía que lo sacábamos Y luego En Roland Garros Cuando perdió Con Berrer Pepe Perdió Perdió 3-6 6-3 3-6 Y El primer set Hostia 6-3 Pero yo veía Al otro superior Consiguió engancharse 6-3 Empezó increíble El tercer set Todos los juegos De su saque Los ganaba fácil Y todos los juegos Al resto Los perdía Cagando Y yo ya me veía Que sí Que sí Que sí Y nada No Son momentos Que hay que gestionar Es difícil Es difícil Es difícil Aparte nervios El tío Yo creo que se vio bien Ese partido A mí me dolió Me dolió Me dolió por él No por mí A mí me daba igual En el fondo Por él Que tú ves Que dice Hostia Si gana esto Va a dar un saltito De nivel Eso es Eso es Para adelante Y de repente Dices No Estoy en el mismo sitio Y aparte Son oportunidades Que no aparecen Mucho Durante el año Son pocas oportunidades Muy concretas Total El tío va a dar un salto A ver Total Y luego Por ejemplo Quiero lanzar un directo Con Javi Martí Con Javi Martí Estuvimos el otro día Charlando un poco Guille Tienes que Ponerte al día Cabrón Bueno Si él quiere Si él quiere Otro día Que aparezca Que aparezca El loco Martí Ah Nos dice Jorge Mir Dice Tuco Cuando tienes una jugadora En la cabeza Tú tienes un proyecto A largo plazo A corto plazo ¿Cómo trabajar Los tiempos ahí? Bueno Nosotros Al final Siempre intentamos Que sea a largo plazo Yo creo que Un poco Lo que hemos dicho antes Es una maratón Al final Yo creo que nadie Puede enseñar nada En dos meses Entre comillas ¿Sabes? Puedes enseñar unos conceptos Pero yo creo que 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 tiene que ser Un trabajo de años De mucho tiempo Para llegar a tu máximo nivel Dentro de lo bien Que yo Otro entrenador Lo puede hacer ¿Sabes? Cada uno con sus creencias Pero Hostia A corto plazo A mí no me gusta Igual que el otro día Hablábamos Que Bueno Que aquí había un poco De discrepancia De Un jugador Dos entrenadores O no Para A mí Personalmente Quizás soy un poco raro A mí me gusta Dos entrenadores Pero dos entrenadores A mí sí A mí sí Porque yo por ejemplo A mis chicas Se las paso A Te voy a dar un ejemplo A Jordi Campos Y sé que les va a transmitir El mismo mensaje que yo ¿Sabes? Incluso Llegamos a la conclusión De que es bueno Si es el mismo mensaje Exacto Tú me paras A la chica esta La griega Y yo de repente Le digo No tía Ahora resta delante Métete delante Claro La voy a tratar ¿Sabes? Incluso Incluso me parece bueno Porque quizás Refuerza mi mensaje ¿Sabes? Yo doy un mensaje Y a lo mejor Bueno Puede ser que no confíen del todo Y que te lo diga otra persona Que es sabia O que es buena Quizás refuerza tu mensaje Y ayuda al doble A mí me gusta así Y luego ayuda a oxigenar Tanto al entrenador Como al jugador Está claro La conclusión Dani Que tiene que ser el mismo mensaje No puede ser Total No totalmente La misma forma O al menos similar de comunicar La misma forma de tratar Porque si no El jugador La va perdida ¿No? Sí, sí O sea Yo por ejemplo Que por lo que te veo Nosotros tenemos Los mismos conceptos Yo tengo un jugador Y por las circunstancias Que sea Va contigo una semana Primero que tú ya sabes Tú ya sabes Por dónde ir Y si tú no sabes Por dónde va Vas a echar un ojo Primero A ver esta jugadora Por dónde va No vas a saco Y decir de repente Total Que van a saco Y el primer día Te destrozan todo Tú ya vas Total Porque no vas a destrozar El trabajo De ese entrenador ¿Sabes? Eso es Eso es Y si no Y si A mí me dijeron Una jugadora O si yo quisiera Buscar un entrenador Buscaría un entrenador Totalmente afín A mí ¿Sabes? O si me viene a buscar Una jugadora Que tiene un entrenador Que es totalmente Lo contrario Pues nunca cogería El trabajo Porque no No tiene ningún tipo De sentido ¿Sabes? Claro Aquí hay una cosa Que dice Lopeyín Perdón Dices Emper Uno de los partidos Más injustos De la historia Pepe Checa Solo te acuerdas De las que no se dan Lopeyín Dile a Lopeyín Que es buena Pregúntale ¿Qué opináis? ¿Qué creéis Que pasaría Si hubiera un centro De entrenamiento Donde se dejaran Los egos de cada uno Y trabajaran Los mejores entrenadores De España juntos? Pues que seríamos Los mejores Los mejores del mundo Para toda la historia Del deporte Del tenis Probablemente Del tenis Que es lo que nosotros Conocemos Yo creo que Que aquí hay Una riqueza Y una variedad De conceptos Todos correctos Que si absorbiéramos Los unos de los otros Hostia Seríamos Y ya siempre Lo hemos sido Hemos viajado mucho O sea El conocimiento Que hay en España De tenis Hay en pocos sitios Hay Sí Es muy Pocos sitios Es inhumano Y además Yo soy joven Y yo cuando Cuando os miraba A vosotros Que yo os admiraba Y aprendía muchísimo Yo pensaba Hostia No hay gente joven Que se quiera dedicar No hay gente joven Que se quiera dedicar Entonces yo me veía Que quizá tenía Hostia Tengo camino Tengo camino No hay gente joven Pero ahora opino Lo contrario Hay una generación De exjugadores Desde Desde Andoni Andoni Vivanco Pepe Checa Los dos hermanos Pulgar Jordi Ahora está haciendo Abraham González Esta generación Calderón Con Andújar Esta generación De 88 69 90 Yo creo que Que Saben mucho De tenis Saben mucho De tenis Saben porque Vienen de abajo Buenos valores Muchos futuros Muchos challengers Han subido Han bajado Lesiones Han vuelto Han vuelto a subir Y eso Es el mejor aprendizaje Que hay A mí me jode un poco Porque igual Son mucho mejores Que yo Pero para mí Tienen un conocimiento Bestial Bestial Y creo que Igual que antes Veía que no había Gente que se quería Dedicar Ahora veo Específicamente Esta generación De que Son buenos Han jugado Y saben de tenis Una auténtica Barbaridad Y ya Bueno 10 o 12 tíos Que son buenos Sí Muy buenos Totalmente de acuerdo Voto por un centro Donde los entrenadores Se dejen el ego Del lado Y se junten todos Y creen algo único Me parece una idea Espectacular Paula Abadoso Perdona Paula Que el otro día Te llamé Paola Es que tengo Un poquito De dislexia Y confundo letras Perdóname Paula Abadoso Y Pato Álvaro Es director técnico Eso Eso que dice Fue tu referente Como entrenador En la etapa De jugador Jordi Campos Puede ser Para mí Jordi Campos Más que nada Porque es el que Realmente me enseñó La base de todo Y Infinitamente Infinitamente Agradecido De todo Lo que me aportó Aparte es un chico Conudo Jordi Campos Es un chico Conudo Sí 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 Y lo recuerdo Yo Esos años De tenis Lo recuerdo Con un cariño De locos Sí Sí Dani Llevamos una hora Cuarenta minutos Hablando Pues bueno Yo creo que Que estamos Podríamos estar aquí Todos los días Pero No sé Tengo que entender Cosas ¿Qué te parece Si nos despedimos? Nos despedimos Pero Te despido a ti Y voy a saludar A Guille Alcalde Un minuto Y acabo la retransmisión ¿Vale Guille? Conéctate Perfecto Dani Un espectáculo Hablar contigo Tenía muchas ganas De a ver si coincidimos Con algún lado Y hacemos Seguro Seguro Saluda Saluda a Germán Y saluda a Albert Son Los conozco Bueno Los conozco Albert lo conozco Desde los 11 años Sí Bueno Nada Al final Gracias por la oportunidad En el fondo Siempre Pues está bien Que Una buena mañanita Con gente de tenis Dios Que no podemos hacer otra cosa Estamos encerrados en casa Tío Es que ¿qué vamos a hacer? Sí, sí Que comparte Experiencia Compartir cosas Tío Tanto Ahora tienes que promover esto que han dicho La academia esta de los mejores entrenadores Podríamos conseguirlo ¿Y quién dice quién es mejor o peor? Bueno No sé Somos muchos Al final Todos aprendemos de todos Sí, sí Bueno En Barcelona Siempre Una cosa que Para acabar contigo Una cosa que ha tenido Barcelona antes Es que siempre hemos estado unidos Ha habido mucha interacción entre las academias Sí Ahora igual hay menos Ahora igual hay menos También hay que decirlo Sí Pero nosotros en Barcelona Siempre ha habido mucha interacción Ahora Ahora todo Sí Yo siempre Yo siempre he tenido muy buena relación Acabé en Sánchez Casal Me llamaron incluso de Bruguera para trabajar Trabajé dos semanas ahí La gente espectacular Luego por X motivos Pues no trabajé Pero yo que sé Yo siempre he tenido muy buena relación con todo el mundo También quizá es parte de mi personalidad un poco Claro Entonces bueno Yo creo que hay que ayudarse todos Y al final todos comemos de lo mismo Exacto Y ya está Y unas academias se enriquecen a las otras Porque al final un jugador salta de un lado a otro Del otro al otro Y así sucesivamente Yo creo que todos tenemos trabajo Y tenemos que ayudarnos Que tu academia esté llena Que la otra Si todas las academias están llenas de gente Yo indirectamente soy beneficiado Y si la mía está llena Tú indirectamente eres beneficiado Sí Y bueno ya para acabar Quería aclarar una cosa Que he dicho antes Que quería más al tenis que a mi pareja Pero que no Que quiero mucho más a mi pareja Por igual Quiero mucho más a mi pareja Pero en el momento de tenis Estamos con el tenis Así tu pareja te dice ahora Mira que dejo el tenis Y después yo te dejo a ti Fuera Bueno Oye pues muchas gracias por la oportunidad Y haces esto sin ningún ánimo de lucro Y creo que es de... Te voy a decir una cosa Dani Esto me cuesta mucho trabajar Tú lo has visto los últimos dos días Mucho Me cuesta mucho ¿Vale? Estoy intentando buscar gente De diferentes perfiles Y gente relevante ¿No? Pues a ti Porque quería entrar contigo Porque tú eres un entrenador Que no habías jugado Y que te has tenido que curtir Desde no haber sido jugador No haber sido jugador Que has picado mucha piedra Y llegas a los 34 años Ya tienes una experiencia Entonces quería ese perfil de entrenador ¿No? Por eso te llamé Ya me he llamado a dos personas Internacionales No españolas Fuera de España Gente de mucho peso Para... Le explico la situación Mira en España Estamos confinados aquí La gente está hasta los huevos De bueno estoy haciendo esta iniciativa Para unir a gente Por las mañanas y tal Lo primero que me dices ¿Cuánto me das? Ya ¿Sabes? ¿Cuánta pasta? Ya Primero Y digo nada tío Si la quieres Si la quieres boloñesa O la carbonara Pero de pasta nada macho Ya No de valores eh Bueno al final es Es Lo que tú haces Sin ánimo de lucro Es de admirar Y yo creo que Bueno chapo Oye Hacer estas cosas ahí Demuestran un poco La persona que eres Y lo que quieres A este deporte No hay nada más que decir Lo demás Esa gente que no ha tenido Contacto con alto nivel En España El espectro es muy grande tío Y a esa gente Pues le gusta Escuchar estas historias Le gusta escuchar Total Ese tenis que ellos Ellos no han tocado ¿Sabes? Totalmente Totalmente Bueno Dani un abrazo tío Un abrazo Abrazo y muchas gracias Vamos Venga Vamos tío Guille Guille Conéctate Conéctate dos minutos Tío va Que te quiero saludar Guille Alcaide De Madrid Un tío cojonudo Guille ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa Gonzá? Un tío cojonudo tío Esto ha sido así Un poquito agrandado Pero cojonudo Me pillas tronco Hasta en pijama Sin preparar O sea Esto ha sido Eserrona Son doce y media tío Levántate ya macho Tío yo quería que siguiese Para no hacer los burpees Y la rutina física tío Y me veo aquí ahora Improviso aquí tío Improviso ya Oye Muy bien tío Agradecerte Está muy chulo La idea que has tenido tío Y ha salido muy bien Mejor de haberme perdido A Martí Tengo que decírtelo Ahí desconecté Mira Como el gobierno ha dicho Que hasta el día 26 Vamos a estar aquí A Martí Lo voy a coger por banda Digo Martí Vamos a hacer Un chat contigo Un poquito largo ¿Vale? Sí porque además Es alguien que puede aportar Muchas cosas importantes Y Carlos Martínez Y nos queda mucho tiempo Muchos, muchos Mañana estaré Luego lo pondré en Facebook Mañana estaré con Beatriz García Coño Muy bien A ver Un beso Que nos explique cosas Del tenis femenino Y de las dificultades De una jugadora Sí a mí A mí me interesa además Esa charla Que estoy empezando Con una chica jovencita Y tengo que Yo siempre he estado Más enfocado Al tenis masculino Así que Martí me dice Jaja Pero yo cobro también Aquí no hay Martí Caché muy alto El señor Martí Hostias Martí Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Si quieres especias Te puedo pagar ¿Cómo estás tío? ¿Bien o qué? Pues muy bien tío Se está haciendo Un poco pesadilla La situación Pero haciendo lo que toca Lo que nos corresponde A todos No hay nada más ¿No tío? ¿Cómo va la vida El casado? Que sé que te casaste El año pasado Muy bien Muy bien Yo soy como pollo Yo estoy felizmente Bueno Él no está casado Pero bien con mi chica Muy bien Muy contento Pero no la entrenas ¿No? No Y creo que no podría Además También te lo digo Yo no sería capaz De separarlo Eso Es complicado ¿Quién ganó El doble de Casablanca? ¿Tú o Adrián? Joder Me parece mentira Que tú me preguntes esto O sea Lo jugamos muy bien Me acuerdo Lo que pasa es que Estoy intentando acordarme tío ¿A quién ganamos a A Rui Machado fue? Yo creo que sí No me acuerdo Pero que les pegamos O sea Va a parecer O sea Esto va a parecer El Alcaide otra vez Con la suya O sea Lo que ibas a desmitir ¿Tú les pegamos Una tunda? Sí Porque fue aparte En 2011 Eso me acuerdo Que fue Sí 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 No Que fue un año Que me acuerdo yo Fue 2000 2010 No No Antes No 11 11 11 Fue el año Que yo perdí el sponsor Que yo ya estaba Con la cabeza Bueno Nunca En la cabeza Nunca estuvo Pero ese año Especialmente Estaba Y me acuerdo Que fue un Un torneo macho Que jugamos Muy Muy bien Y la final Fue espectacular O sea La final Fue Otro nivel Pero también Hay que reconocer La labor del coach Que todavía No lo ha reconocido Ayer Totalmente Totalmente Tú has sido El único No entrenador Mío Que ha sido capaz De influenciarme Y de tranquilizarme Eso 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 podrías ponerlo En tu currículum Porque eso No ha sido fácil No lo ha conseguido Poca gente He entrenado A este Y he tranquilizado Aquí ya Sí Sí Efectivamente Efectivamente Oye pues Tío Nada Un abrazo Tío Gracias por entrar Un abrazo Nada Un abrazo A ti Y seguir con esto Tío Que nos ayudáis No solamente A pasar el El tiempo Que es importante Sino a aprender Tío Y a estar todos Conectados Y eso es importante Esa es Esa es el fin No hay nada más No hay nada más Y quien pida esto Aquí no hay Está diciendo Además Algo del Atleti Ahí Todo el mundo sabe Que hay un único equipo De fútbol En el mundo Que es el Atlético de Madrid Tú eso también lo sabes Gonza Yo de fútbol Yo no sé No opino No me gusta Si hay un apartado De hablar de fútbol Me llamáis a mí ¿Vale? En todas estas charlas Que yo sento cátedra Sobre el Atleti Y lo que haga falta Llamaremos a Semper del Barça Y a ti del Atlético Venga Y hacemos un directo Y llamáis a los Mossos Y a la Guardia Civil También por lo que pueda pasar Ille Está bien Un abrazo fuerte Igualmente Macho Chao Bueno señores Pues nada La mañana ha sido esta Creo que hemos pasado Un buen momento Entre todos Gracias por asistir Y mañana estaré Con Beatriz García Nos contará cosas Del tenis femenino Y de los problemas Que tienen las Las mujeres De logística De económicos Estructuras Para subir Una mujer encantadora Nos contará cosas Un abrazo a todos Seguimos en la lucha Un abrazo a todos